El lenguaje y la alfabetización son procesos fundamentales para desarrollar en los niños y niñas herramientas básicas para avanzar en las competencias lingüísticas y en el aprendizaje formal posterior de la lectura, favoreciendo el desarrollo del pensamiento y las habilidades socioemocionales. La Asociación Maisa de Michigan ha identificado una serie de prácticas que no pueden faltar para favorecer el lenguaje y la lectura, es decir, que son intransables, puesto que impactan positivamente en el desarrollo del lenguaje y la alfabetización de niños y niñas. Lo ideal es trabajar estas prácticas diariamente, tanto en los establecimientos educacionales como en contextos familiares. Existen 10 prácticas para el nivel transición 1 pre-kínder y 10 para el nivel transición 2 kínder, para el nivel transición 1 pre-kínder. 1. Uso planificado de textos literarios y no literarios. 2. Lectura en voz alta de textos de interés de los niños y niñas, modelando direccionalidad. Se lee de izquierda a derecha, concepto de letra y de palabra. 3. Lectura interactiva de textos, poniendo foco en la comprensión y aprendizaje de nuevo vocabulario. 4. Juego con los sonidos de palabras, rimas, aliteraciones, omisión y sustitución de sílabas para desarrollar la conciencia fonológica. 5. Enseñanza del nombre y sonido de las letras a partir de las palabras cotidianas y en ambientes significativos para el niño y niña. 6. Experiencia de escritura emergente con sentido. Por ejemplo, nombre propio, palabras favoritas, etiquetas, mensajes. 7. Conversaciones con variedad de palabras y temas de interés de los niños y niñas. 8. Abundante y diverso material de lectura en el aula. 9. Observación, registro y evaluación permanente del desarrollo del lenguaje. 10. Colaboración con las familias para promover el goce por la lectura y el desarrollo del lenguaje en el hogar. Para el nivel de transición 2. Kinder. 1. Conversaciones guiadas y discusiones grupales diarias sobre temas de interés para los niños y niñas. 2. Lectura en voz alta del material impreso y digital para ampliar el nivel de comprensión del niño y niña. 3. Modelamiento de la fluidez en la expresión oral y lectura de textos, junto con la precisión, velocidad y prosodia. Ejemplo, entonación, acento del habla. 4. Modelamiento de estrategias de comprensión. Ejemplo, activar conocimientos previos, predecir, confirmar, hacer preguntas, inferir. 5. Reforzar diariamente nombre y sonido de las letras a partir de lecturas repetidas e interactivas. 6. Desarrollo de la conciencia fonológica a través de juegos. Segmentar, identificar, sintetizar, omitir y sustituir fonemas de palabras significativas y cotidianas. 7. Desarrollar el principio alfabético. Relación letra-sonido, focalizándose en nombres y palabras del entorno. 8. Abundante y diverso material de lectura en el aula. 9. Aumentar el vocabulario y mejora de la comprensión de distintos tipos de textos. 10. Colaboración con las familias para promover el goce por la lectura y el desarrollo del lenguaje en el hogar. Para apoyar la implementación de estas prácticas, la Subsecretaría de Educación Parvularia enviará a las escuelas adscritas al programa Leo I un set de materiales didácticos para los niveles de transición, que permiten complementar el trabajo de las 10 prácticas intransables. Para el nivel Transición I, un panel para trabajar con láminas magnéticas de letras vocales y consonantes, con imágenes asociadas al fonema inicial y con tarjetones de breves cuentos. Mientras que el set del nivel Transición II incluye un panel para trabajar con láminas magnéticas de letras del alfabeto y de diferentes imágenes. Además, en la página web de la Subsecretaría se podrá acceder a fichas orientadoras asociadas al núcleo del lenguaje verbal de las bases curriculares de Educación Parvularia, con énfasis en la trayectoria educativa de los niños y niñas de los niveles de transición. Implementemos estas prácticas de calidad con los niños y niñas, puesto que con ellas favorecemos no solo su lenguaje, sino que también su desarrollo integral. Subsecretaría de Educación Parvularia. Gobierno de Chile.